De acuerdo con el reporte de Aguas del Municipio, hasta el momento de los 38 mil usuarios que pagan tarifa fija, más de 5 mil pasaron de esta tarifa a servicio medido, así lo informa el Subdirector de Administración y Finanzas de Aguas del Municipio, Valente Morales. El problema aquí principalmente es, usted lo mencionaba, la Colonia La Virgen como otras más de 50 colonias, pues es un tema que vamos a ir avanzando y resolviendo de manera muy paulatina, lo estamos haciendo constante, como le decía, para que todos paguemos lo justo por el agua. Hay colonias populares que a través del tiempo, 15, 20 años, pues han mejorado sus condiciones económicas de los usuarios y han podido hacer viviendas mejores, pero no quiere decir que todo el sector de esa zona, pues todos hayan crecido económicamente de la misma manera los usuarios, por lo tanto, pues la tarifa es general para esa zona. Dijo además que se pretende que para el próximo año sean colocados más de 6 mil micromedidores en las viviendas que consumen más agua y que en estos momentos tienen una tarifa fija. Informo para Tiempo y Espacio, en la Lente Edgar Vargas, reportero Martín Saúl Ceniceros.